Hoy en día es súper importante tener tu trabajo en línea, te abren muchas puertas. Yo estoy muy emocionada, es la primera vez que siento que estoy haciendo un sitio como un poco más decente fuera de las plataformas como ya predeterminadas. Vamos a aprender cómo instalar y cómo desarrollar un sitio web sin necesidad de saber código. Este Rafa nos empezó a enseñar cómo armarlo, al principio no sabíamos bien la interfase. Es el portafolio de los cursos que doy de educación artística. Mucha gente se enfrenta con problemas para, o más bien como que se intimidan, no saben cómo empezar y cómo armar su portafolio, pero sí tienen un montón de material para hacerlo. Bueno, pues ahorita estoy haciendo la selección de la tipografía. Tiene que haber como un balance entre tipografías para que tu página se vea bien. Yo soy artista visual, entonces me sirve mucho tener un lugar en donde poder mostrar lo que hago, ¿no? Que sea creado por mí misma y que pueda mostrar todas las imágenes en una buena calidad. Para venir a este taller no necesitas saber nada de código, pero sí necesitas saber usar una computadora, o sea, como usarla, ¿no?